Hola Joutubidentes Esto es La Vida con los Caipso Vamos a darle un saludo a ella La Amber Que me ama Pero yo no la amo ¿Por qué me ama? Un saludo a la María Un saludo a la Aiza Y un saludo a esta persona Vamos a comenzar con La Vida con los Caipso Acompañado de la Valentina Paz Y de mi caballero futuro fiel Praia Madrid Como comentemos Ah, ya estamos en verdad La pregunta del día de hoy Lo hicimos en el centro y fue esta ¿Tú viste un amor de verano? Vean lo que respondieron Vale, tú que eres mi compañera siempre ¿Tú viste el amor de verano? Hernán ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Oh! ¿Qué duro? ¿Por qué no? 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 ¿Por qué no te grabaste y vos fías? ¡Oye! ¡No! ¿A verlo? ¿13-13? ¿No? ¿Nada? ¿Nada? Ay, ni un pinche de verano, un andante, una copa ¿Una dama no tiene memoria? Una dama no tiene memoria Sí, sí, sí ¿Y qué hiciste con ella en...? 13, 13 Tuve un amor Y nada, la amo El amor de verano A veces creo que sí Pero creo que a veces hago regresiones mentales Entonces no me acuerdo de muchas cosas Pero parece que no ¿Cuándo? ¿De septiembre? No ya no, nada mejor Y... Ese helado No, no tuve un amor de verano ¿Quieres tenerlo? No, no, pero ya se acabó Escucha qué pena No, nos perdimos memoria ¿Quién es? ¿Tuviste un amor de verano? Sí ¿Y cómo fue? Estoy pinchando con una mira hermosa, maravillosa La que... Es que... ¿Y cómo fue ese amor? Bueno ¿Para el otro ya? ¿Para el otro? ¿Para el otro? Un adelanto No va a haber... ¡No va a haber otro verano! ¿Qué hiciste con él? 13, 13 Noche de pasión No ¡Dilo todo! ¡Dilo todo! ¿Y lo pateaste ya? No No, pues si es verano Ya terminó ¿Tengo que patearlo? Sí, fue uno de marzo Ah, ya... ¿A amor de verano? Sí, fuimos a la playa ¿Fue una jodilla? ¿Era la su, cierto? Sí, fuimos a... No, sí, sí, ella era, sí No, sí, sí o no Sí, era ella Era la su... Sí... Hacíamos trigo, cuarteto y todas esas cosas ¡Lógico! ¿Te lo comiste con ese helado? Sí, lo comió... Así de a poquito, de a poquito, de a poquito, hasta llegar a la cola ¿Con amor? ¿Fue con amor? No, no tiene miedo No, no tiene miedo No, no tiene miedo Tengo hambre ¿Y quién fue tu amor de verano? El Perú Allá ¿Tú no tuviste amor de verano? Sí, sí, tuve Y lo pasaste el verano con el helado, ¿no? Sí, obvio ¡Dejan de comer tu helado! ¿Tu amor de verano fue la comida? Claro Sí ¿Se nota? No, no mucho No, nunca Ah, ¿solo será por el helado? Está ahí grabando, weón Sí ¿Qué paciente no tengo un amor de verano? ¡Pero querida! ¡Pero querida! ¿Cuántos? Ya, le quería hacer las preguntas ¿Aquí te puedo besar la comida? No, 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 no No, no, no No, no, no Para otro verano igual ¿Era una nomás? ¿Una? Dijiste que era una pregunta nomás ¿Todo será en verano? Sí No, no, no No, no Para otro verano igual Ahora no, ahora estoy tranquilo No, 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 ¿por qué? Porque tengo mi polola de verano Brian, camarógrafo, tiene camarógrafo ¿Qué está grabando? Bueno, misterio, cámara secundaria Dale, eh, ¿tuviste amor de verano? Siempre tengo amor de verano, porque siempre le veo la noche a mi polola Amor de verano, siempre le veo la noche O sea, que ahora voy a terminar con ella, pero después... El otro verano de nuevo, claro Una Era un amor de verano Te estás declarando que eres homosexualmente lesbiana ¿Y su amor de verano, sí? ¿Cómo lo ha pasado? El después Un besito Estás grabando, güeya Sí ¿No? Tu amor de verano, no es de verano, o sea, es de toda la vida Sí Hasta la muerte Hasta el hijito, se cae a los dientes y se mete el sí Pero por el otro verano, sí tiene Sí ¿Tuviste un amor de verano? No ¿Por qué no? No ¿Y por qué no? ¿Y yo? Porque... Porque soy amigo, maricón furió, hombre ¿Nos puede contar alguna anécdota veraniega de verano? En la playa, en Cartagena Ah, no era aquí, era en Cartagena No, aquí yo fui a Valparaíso ¿Valparaíso? Soy de la quinta región, entonces lo íbamos a la Cartagena, de Santiago para acá Y para acá, cuando me vine, viajé en tren, también te voy a morir ¿Eres el amor de verano? Eso lo decía Fuerte de declaraciones ¿Un consejo a los jóvenes que tuvieran amor de verano pero ahora tienen que terminar? Porque ya se acabó el verano No, pero si se quieren, el amor siempre sigue ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Bien, entonces ¿Quieren en el amor verdadero? ¿Quieren en el amor verdadero? Claro, el verdadero amor sigue, existe ¿Para ti? Es el amor de toda la vida Qué lindo ¡Adiós! ¡Chao! Te muéstralo tu amor con un cap de besos ¡Muéstralo con un beso! ¿Eres el payaso? ¡Exacto! ¡Beso payaso! ¡Beso payaso! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡No tengo la otra mano! Este fue el video de la semana Si te gusto, haz clic en el botón de me gusta y abajo Si no te gusto, hazle lo mismo Veanme en mi otro canal Este es de At The Show Este es mi canal At The Show es mi canal Síganme en Twitter Facebook Tumblr Cortísimo Listo Chao Chao Vean mis otros videos Y... Que Dios los bendiga Adiós ¿Cómo que oye weón? Oye, confesó que su amor de verano fue un colombiano bien guapetón Y bien negro, y bien negro Bien negro la tenia asi ¿Por qué los colombianos tienen tanta fama en ser amores de verano? Dilo tu Son bien cantentes Está conmigo si va a verano este weón Y las pueden cagar comiendo Corta corta esa weón Porque donde hay piel morena Hay candela Así que un colombiano ¿Qué se siente besar a un colombiano? Tienes que besar a una colombiana para eso ¿Eres colombiana? Mejor a mi es colombiano